Hola, bienvenido junio, bienvenidos a Radio Cuarentena, aquí comienza esta aventura radiofónica de la mañana. Radiofónica digo yo, pero es una aventura de todo, audiovisual, es una aventura extraña, en la que venimos a contarles todas las noticias importantes a esta hora. Ya estoy publicando el programa en la web, discúlpenme. Sandra, hoy hace menos frío que ayer. Hoy hace menos frío que ayer, hay mucha más humedad que ayer, en algunos barrios parece que llovió. La verdad es que yo no me di cuenta desde el lugar donde estoy, pero hay mucha humedad, quienes se levantaron tempranito dicen, cae como una especie de garúa, va a estar muy nublado todo el día, así que a prepararse. Quizá podamos tener un poco del solcito tipo 3 de la tarde, pero eso quizá, siempre lo dice el pronóstico meteorológico, pero viste que pocas veces se cumple. Mañana un poquito más baja la mínima. Más baja, bueno, hoy estuvo mejor, ¿eh? Hoy estuvo mejor, 5 grados tuvimos tempranito, ahora en este momento hay 9 grados de temperatura en la ciudad de San Pedro. Será, había 4. Es mucho mejor. Mañana desciende un poco y después de a poquitito, pero muy poquitito, de a 1 o 2 grados va a ir ascendiendo las temperaturas mínimas mientras transcurra la semana, pero tiempo fresquito, ¿eh? No va a superar los 15, 16 grados de temperatura máxima para lo que resta de esta semana y bueno, y es lo que corresponde, te diría yo, casi ya en un final de otoño rozando la llegada del invierno. Bueno, empezó junio, empezó junio, empezó otro planeta, junio es otro mundo. ¿Por qué decimos? Ya es la otra mitad del año. No, pero bueno, pero ya está, o sea, a mí me empieza junio y ya está, me parece que ya se terminó el año. ¿No te parece? No, que no pase tan rápido, sobre todo a mi edad, no quiero que pase tan rápido. Llegó junio, se terminó el año. ¿Qué comemos en navidad? Claro, a ver, ¿vos dónde vas a pasar la fiesta? Che, ¿qué hacemos para la fiesta? Eh, sí. ¿No? ¿Tienes la sensación de que ya está? Sí, 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 sí. Viste, llega más o menos, bueno, ya cuando perfil así de cobrar el aguinaldo y eso, ahí es como que te marca un quiebre, ¿no? En el año. Sí, igual, viste que el aguinaldo, cuando llega el aguinaldo ya lo tenés gastado. Ayer veía una encuesta que hacían en un canal de televisión y decías, ¿qué vas a hacer con el aguinaldo? ¿Qué contestó el 95,8% de la gente? ¿Qué? Pagar deudas. Claro. Pagar deudas, si todos estamos hasta arriba. Hola. Claro. Esos memes del ruidito del auto, dice, hola, soy el ruidito del auto que se enteró que se viene el aguinaldo. Claro, exactamente, sí, o que te dejó de funcionar el calefactor justo cuando está, a full el frío, que se te rompió la puerta, que bueno, todo eso, que se te cayó un vidrio de la ventana, todas esas cositas pasan. Está re complicado, viste, pero qué sé yo. Bueno, ya tenemos saludos, hay mucha gente que ya nos está acompañando. Uy, somos bastante ya, ¿eh? En esta mañana. Ah, sí, mirá. Buen día, chicos, dice Adriana Costa, gracias por incluirme. Eh, Moiri, como siempre, nos saluda desde bien lejitos, allá están, como quieren, viste, donde está Moiri. Moiri está tranquila. Eh, Moiri está con la temperatura ideal, el paisaje ideal. No tiene esta preocupación que tenemos nosotros que arrancamos el programa diciendo, che, hoy hace menos frío que ayer. Claro. Hay nueve grados en frío bárbaro, pero hace menos frío que ayer. Nah, 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 nah. Mónica dice, buen día, hermosos, siempre en la trinchera, son excelentes, Rafita. Bueno, gracias, viste, un mimito por ahí viene bien, ¿no? De tanta gente que dice, oh, otra vez no está Lili. Ah, sí. Porque hay mucha gente. Yo le dice, Lili, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve, Lili? Porque ustedes son insoportables. Bueno. Y bueno, a veces somos insoportables y está bien. Son de diez los dos. Alicia también dice, buen día, Rafa, Sandra y equipo, bendecido miércoles. Entonces, qué frío y Moirí nos acota que ella tiene treinta grados centígrados en el lugar donde está. Estoy un poco raro yo porque estoy haciendo tantas cosas a la vez que estoy medio incómodo. Sí. Discúlpenme. No, no, es que hay que organizarse, organícense. Discúlpenme que venimos de demorados. Que es miércoles, ustedes saben qué pasa los miércoles. ¿Qué pasa los miércoles? Los miércoles sale la opinión. Exactamente. Tenemos el newsletter de la opinión con el resumen. Como el miércoles sale la opinión, yo vengo con el ajetreo del martes. Claro. Viste, ¿cómo? De completar todo, de preparar y es un trabajito. La gente que recibió el newsletter de la opinión de hoy recibió en exclusiva esta información que, bueno, finalmente publicamos en la opinión esta mañana, después de que lo recibieran nuestros lectores, suscriptores, socios, amigos que pagan de 350 pesos para arriba y permiten que sigamos haciendo periodismo, que es esta primicia respecto de cómo va a invertir el gobierno municipal los casi 40 millones de pesos que vienen a San Pedro por el Fondo de Seguridad. Ustedes saben que el intendente Ramón Salazar, el intendente interino, dijo aquí en Singalera hace 10 días que el gobierno municipal iba a comprar patrulleros con plata que mandaba que iban a comprar, iban a ver si compraban dos patrulleros, pero que esperaba que Bernie le mandara patrulleros como le mandó San Nicolás, como le mandó Pergamino. Claro. Su queja resonó en la plata y en el Ministerio de Seguridad, al planteo que hizo públicamente el intendente Ramón Salazar, dijeron, miren, va plata del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad y otros servicios, que es un fondo creado específicamente para distribuir 7 mil millones de pesos en los 135 distritos de la provincia, o sea, va a ir esa plata del fondo, compren patrulleros de ahí, porque claro, no, bueno, pará, históricamente el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad se usaba para otras cosas, que se yo, se usaba para, se usó, acá en San Pedro se usó para instalar el centro de monitoreo que existe, se usó para comprar cámaras, digamos, se ha usado para diversas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con una tarea que tiene que solventar la municipalidad habitualmente, que es la de reparar los patrulleros, porque los patrulleros se rompen y si te rompe un patrullero vos tenés que mandar un memo, un memo, tenés que mandar una nota a La Plata, al Ministerio de Seguridad, que entran entre 135 reclamos de todos los distritos por un patrullero que se rompió o dos, hasta que te autorizan y te dicen, te responden y te dicen, tenés que mandar tres presupuestos de tres talleres, si vos buscás tres talleres, mandás el presupuesto, después pasa toda la burocracia y que te lo aprueban, cuando te lo aprueban, te dicen, sí, hágalo en esto con Sandra, vas a lo de Sandra y le dices, mirá, me aprobaron el presupuesto, sí, pero el presupuesto yo te lo hacía hace seis meses, ¿sabés qué? Si yo con lo que te hacía hace seis meses no te puedo, no lo puedo ni abrir la puerta del patrullero. Pero además el patrullero se siguió rompiendo porque ha tenido otros inconvenientes, entonces se van acumulando. Entonces la municipalidad tiene históricamente este rol de reparar los patrulleros y generalmente los hace con el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad. ¿Qué sucede? El Fondo de Fortalecimiento de Seguridad permite la compra de móviles, las refacciones en dependencias de seguridad, la reparación de patrulleros, la compra de cámaras, sistema de monitoreos, alertas, obras de infraestructura, siempre y cuando las apruebe el ministerio. Entonces el ministerio le dijo al gobierno local, insisto, después de que Ramón dijo aquí al aire, vamos a comprar dos patrulleros con ese dinero, nos gustaría que el ministro nos ayude, nos mande patrulleros, como hizo en San Nicolás y en Pergamino, dijo compren patrulleros con la plata esa porque para eso está, arréglenselas con ese dinero. Es un chino contarles cómo se calcula, porque son 7 mil millones de pesos para 135 distritos, entonces vos decís, bueno, pará, a ver, si los dividiéramos, 7 mil, divido 135, te da 51, casi 52 millones por municipio. No, pero no es así. Calculo que no debe ser así. Es por el, hay que tener en cuenta, es un chino, te lo explico, pero tenés que, el CUD, tenés el coeficiente único de distribución del, el coeficiente de distribución de los recursos del CUD más el de los ingresos. No, 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 ya está, ya no he entendido. Hay una fórmula. No, no. Hay una fórmula, eso te digo, hay una fórmula, entonces a partir de esa fórmula. Sí, que es como los logaritmos que nos daban en quinto año. Sí, a partir de esa fórmula a San Pedro le tocan alrededor de entre, son casi 40 millones de pesos, la estimación es de 39 millones. Igual es, es un montón de plata. Es casi 40 millones de pesos. Se entregan en tres tramos, la norma dice 30, 40, 30, entonces serían 11, 700, ponele, 16, 11, 700, más o menos. O sea, casi 12, 16, casi 12. Es un poquito más o menos la cuenta. El primer desembolso ya se hizo y el segundo se tiene que hacer a la 30 de junio, pero tiene que estar ya todos los proyectos preparados, rendir, qué sé yo, por eso están apurados a hacer, les hice una consulta al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno sobre el tema, a Diego Solana y a Alfredo Carrasco. Los dos fueron cautos, me dijeron que, Diego Solana me dijo que están en la etapa final de evaluación para definir cómo se van a invertir estos 40 millones de pesos. Confirmó, como dijo Ramón, que van a comprar patrulleros. Lo mismo me dijo Carrasco, que está confirmado que van a comprar patrulleros, que el lunes de la semana que viene van a estar los proyectos que están en etapa de evaluación de presupuestos para preparar los expedientes definitivos. Navegando por los pasillos de la municipalidad, pudimos saber que hay en la mesa chica del gobierno, en el gabinete de Ramón, con Ramón en la cabeza, tres grandes ideas para la inversión de estos 40 millones de pesos. Una es la compra de patrulleros. Sí o sí, hay que comprar patrulleros. Es más, lo adelantó Martín Pérez acá la semana pasada, van a comprar Renault Logan. El Renault Logan es uno de los autos más baratos del mercado, es un auto soviético. Es un auto que Renault... Ya no existía la Unión Soviética, vale ese chiste. Es un auto que Renault fabricó en su subsidiaria Dacia. Que era la soviética, digamos, la soviética que después Renault transformó en una subsidiaria suya. En el año 2002, 2003, por ahí, 2004, no recuerdo bien, hubo un boom. Me acuerdo porque fue una cosa de... Renault decía que a través de su subsidiaria Dacia iba a construir un automóvil, al que llamó Logan, que iba a ser el auto más barato del mundo. Hablaban, no sé, de que iba a salir 4.000 dólares, una cosa así, 4.000 o 5.000 dólares, 5.000 euros, no me acuerdo qué era. Pero era una cosa como muy barata. Después no fue tan barato, como lo decían, pero sí es uno de los autos más baratos del mundo. Y tiene algunas particularidades. A mí me explican algunas particularidades técnicas de los autos y la verdad es que yo no tengo ni idea, ¿me entiendes? Ahí está el nuevo Logan en pantalla, que son los que van a comprar, que ya son más lindos que el Logan anterior, que el que yo les digo que fue el prototipo inicial de Dacia en Rumania. Pero sigue siendo uno de los autos más baratos del mercado. De hecho, viste que... Igual para nosotros como país no hay nada barato. Sí, no, obviamente. Todo lo del resto del mundo siempre es caro. El asunto era este, el gobierno se planteaba, bueno, vamos a comprar camionetas, Hilux, Ranger. Fortuna. Sí, que compraban tres con la plata con la que esperan comprar entre cuatro y ocho es el plan. El plan de máximo es comprar ocho. Muchísimos. Ramón quería comprar dos y que el resto se lo mandara a provincia. Bueno, no. Así que van a comprar entre cuatro y ocho. El plan de máxima sería comprar ocho. Van a comprar Logan. Te juro que me explicaron, la gente que conoce, me explicó algo relacionado con el funcionamiento del auto, pero yo no lo retengo. O sea, me dijeron algo así como, este funciona a cadena, que es distinta. Sí, sí, la distribución a cadena, que es distinta. Exactamente, que es. Ah, dije yo, ¿qué es eso? Sí, sí, sí. Algo entiendo de haber escuchado. Te juro que yo paré y dije, pará, pero explícamelo. Dicen que es mejor. Y me lo explicaron. Sí. Entonces es que se rompe menos, que es más resistente, digamos. Que es más rústica el funcionamiento del auto, pero bueno. Pero estamos hablando de un auto que va a ser patrullero. Es decir, ustedes vieron cómo están los patrulleros. Los últimos patrulleros, vehículos, automóviles, no camionetas que tenemos, son esos Volkswagen Voyage. Claro. Un auto más delicado. No tanto, ¿eh? No tanto. El Voyage es como un gol con baúl, digamos. Claro, es como el gol siguiente, no sé cómo se llama, pero con baúl. Sí. Es un poco eso, digamos. También. Es un auto... Ahora tendrán que tener también un control de que sean cuidados como corresponden. Más allá de que sean patrulleros y demás. Y mirá, el patrullero está casi para la guerra, te diría. Ayer buscaba unas fotos de patrulleros y me acordé de la Renault Oroch. Esa camionetita. La Oroch es una de esas camionetas que no es pick-up. Es decir, que no es que tiene la caja separada del cuerpo del vehículo, sino que la caja es es un... Un utilitario chico, pequeño. Es como una Duster con el baúl... Sí, 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 sí. Con el baúl al aire, digamos. Este es bueno, también. La chata no es una caja, no es una caja separada, sino que es el mismo cuerpo del vehículo. Y es una caja pequeña, una chata pequeña. Y es una... Es un vehículo que le mandaron a San Pedro para Río Tala. Estoy escuchando un audio, yo que... ¿Soy yo? Sí, soy yo, perdón. ¡Ah! Estoy yo que se me desconectaron los auriculares. Es... Esto, digo, es un auto... Esa Oroch la mandaron para Tala, pero de Tala la trajeron para acá y a Tala le mandaron un auto viejo. Y bueno, y anda, y está toda golpeada. Sí. Está toda golpeada. Bueno, y sí. Y después tenemos esos Voyage que tienen... Hay algunos que tienen una puerta de los autos de la época de Scioli. Ay, ¿qué quedó con el ploteado viejo? No, que están un poco... Están remendados, ¿viste? Porque, claro, se rompió la puerta y le pusieron otra. Viste que hay distintos tonos de verde, como el paisaje de Catamarca. Tal cual. Pasa eso con los vehículos. Entonces, hay que comprar patrulleros. Ok, hay que comprar patrulleros. Lo que les digo es que nosotros adelantamos que de los dos que dijo Ramón, van a ser entre cuatro y ocho. Van a comprar Renault Logan. La semana que viene estarían listos los expedientes para el llamado a la licitación, etcétera. Ahora, pero además, atención, y esto es importante también, la inversión de estos 40 millones de pesos tiene otros dos proyectos que nosotros les podemos adelantar en exclusiva y que seguramente en los próximos días estarán en condiciones de confirmar los funcionarios que ayer me dijeron, no, bueno, estamos evaluando, estamos viendo, qué sé yo, todavía no se puede decir, todavía no... Que está bien, está bien. Tuvieron su precaución en dar algunas vueltas porque no quieren confirmar los proyectos hasta que no los tengan, acaso, bien presentados y presupuestados, pero yo te digo que te los puedo adelantar y son. Van a refaccionar y ampliar el centro de monitoreo. Una necesidad absoluta. No sé si habrán visto ustedes el centro de monitoreo. ¿Cuántos años hace que está funcionando el centro de monitoreo? Lo inauguró Giovanna Netonia, el centro de... en 2015. Sí. Y lo empezó Huacone, que vino enloquecido de tigre, y dijo, quiero uno como este. Después le dije, bueno, como el de tigre es medio difícil, pero vamos a hacer uno. Es como un cuarto. Bueno. Una habitación del de tigre, digamos. Pero bueno, tenemos nuestro centro de monitoreo, instalaron cámaras, después hubo licitaciones para instalar más cámaras y está bueno. El centro de monitoreo funciona. Si ustedes lo vieron de frente al centro de monitoreo en el acceso, hay un pedazo que se está cayendo pedazos del alero. Bueno, eso hay que reformarlo, hay que reformarlo estructuralmente, entiendo. Adentro también lo van a reformular para que sea más amplio y sea más cómodo. Hay que hacer una inversión también en mejorar la tecnología. Están instalando más cámaras. Y la otra cosa importante es que hay un plan que seguramente, insisto, en los próximos días podremos confirmar con precisión. Hay un proyecto que están evaluando y que quieren, por el que quieren utilizar este dinero, que es para la instalación de alarmas comunitarias. En Vuelta Obligado hicieron un planteo de alarma comunitaria, ¿viste? Y le contaron algunas experiencias de algunos municipios. Hay experiencias como la de Tigre, que claro, sí, bueno, y Tigre es un modelo en el mundo. O sea, está a la altura en materia de tecnología de seguridad de las mejores del mundo. De hecho, cuando gobernaba Massa, su vínculo con el alcalde de Nueva York en ese momento, le permitió, de alguna manera, emular un poco lo que hacía Nueva York a la escala de Tigre. O sea, tenía un municipio con mucho dinero, además, Tigre, ¿no? Que tiene un sesenta y pico, casi setenta por ciento de recursos propios por tasa de seguridad y higiene. O sea, estamos hablando de un municipio millonario que nada que ver con San Pedro, que tiene una ecuación al revés. Entonces, el sistema de alarma comunitaria va a implicar, entiendo, algún tipo de app, como usan otros municipios. Vos te instalás una app en tu teléfono, que tiene varias opciones, y esa app te permite que vos, ante una situación, puedas apretar un botón y mandás un mensaje o al centro de monitoreo, o a defensa civil, o a la policía, e incluso ese mensaje se reparte entre dos o tres contactos que vos elijas. Está buenísimo. Vamos, no sé bien ni qué app, ni qué empresa, ni cómo, ni cuál es el plan que están teniendo en la cabeza. Sé que la idea que se discutió dentro del gabinete es este plan de instalar alarmas comunitarias. Vamos a ver cómo se da, cómo funciona. Les quiero contar una cosa, hago una advertencia respecto de todo esto, y es que... Mirá, Tadio, te voy a pasar, te voy a pasar porque lo tenía acá a mano y me olvidé de pasártelo. Te pido mil disculpas. Pero necesito que muestres esto al aire, en vivo, estos videos que tienen esa nota que te pasé ahí. Porque en el año 2018, 2019, hace tres años, a esta altura del año, en 2019, es decir, el año de elecciones. Disculpe usted. Ajá, claro, justo fue el año de elecciones, 19. Más o menos, para esta altura del año, o sea, nosotras estamos poniendo en tapa, hoy de la opinión, en esta etapa virtual, cómo se van a invertir estos 40 millones, el plan, la idea de la alarma comunitaria, y hace tres años pusimos en tapa una nota que hicimos con el entonces director de modernización, ex secretario de coordinación, Hernán Contreras, porque habían firmado un convenio con el municipio de Malvinas, Argentina, de San Miguel, perdón, y el ministro de gobierno, que era el ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, por un sistema que se llamaba Ojos en Alerta. ¿Se acuerdan de Ojos en Alerta? Sí, sí, sí. Ojos en Alerta, que era, decía, es tan sencillo como enviar un WhatsApp para activarlo, instalás una aplicación, mirá, y te mostraba esta aplicación, eso era todo lo que, así funcionaba el sistema de Ojos en Alerta, en San Miguel, un municipio de 300.000 habitantes, en ese momento había 30.000 vecinos adheridos que ya habían bajado su app, y que te permitía, a través de un WhatsApp, como una especie de botón antipánico, para avisar a la policía, avisar al centro de monitoreo. Eso es una alarma comunitaria, ¿sí? Eso es una alarma comunitaria. Sí, pero no evolucionó en ningún lado, porque en todas partes es un desastre. Lo que yo les digo es que ese anuncio, Ojos en Alerta, quedó en anuncio, se firmó el convenio de todo, pero nunca pasó nada, nunca se instaló. O sea, el municipio tenía que hacer una serie de capacitaciones, hacer una red de alerta temprana, San Miguel, Escobar, 3 de febrero, Pinamar, ya lo utilizaban, San Pedro se sumaba a esa red de municipios, estaban entusiasmados, convencidos, decían que era una idea excelente. Pero la cuestión es que nunca se implementó. Y en el resto de los lugares, ¿sigue funcionando? Sí, 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 en San Miguel sigue funcionando. ¿Avanzó en tecnología? Funciona. ¿Qué pasó acá? Porque no sé, que el convenio inicial no redundó en que lo instalemos, no lo sé, el funcionario que estaba ya no está. Entonces se me dio difícil todo, ¿viste? Pero se llamaba Ojos en Alerta, lo anunciamos en mayo, era una gran novedad, bueno, no, nada. Y la comunidad se olvida fácilmente de todas estas cosas, porque si no hubiéramos reclamado. Pero claro, ¿viste? Yo ni me acordaba de esto. Bueno, ahora hay un nuevo plan sobre esto. Seguramente en los próximos días, cuando esto cristalice y el gobierno está en condiciones hacer, yo intenté hablar con los funcionarios que me dieran algún dato. Les dije, miren, yo sé que uno de los proyectos es este. Me dijeron, ah, no, no sé, la semana que viene van a estar los proyectos, no podemos adelantar nada, bla, bla, bla. Bueno, yo les adelanto. Uno de los proyectos es una alarma comunitaria de este tipo, otra entiendo que será una que ya usan otros municipios, y que espero que sea más fácil de implementar que lo que parecía este Ojos en Alerta, porque al final nunca funcionó. Pero bueno, todo este detalle lo tienen en el newsletter de la opinión con muchísimo detalle respecto de cómo se van a invertir estos 40 millones de pesos que envía el gobierno de la provincia de Buenos Aires para seguridad, ¿no? Así que esa es una de las grandes novedades que tiene hoy la tapa de la opinión en este newsletter. Antes de pasar al segundo tema, que es un tema importantísimo, que les tengo que revelar algunos datos respecto de esta nueva modalidad de estafa sobre los presuntos alquileres, estos alquileres apócrifos. Sigue porque apareciendo, tengo al menos dos casos más de dos casas más. Así que ahora se las vamos a contar. Pero antes, antes, vamos a saludar a quienes hacen posible esta radio cuarentena. Cómo no, Vía Costa, como siempre con nosotros, ofreciendo sus platos con pescados de río, los más ricos, estamos ahí, bien cerquita de la agüita de San Pedro, en peatonal 11 de septiembre 35, para hacer reservas, 42, 27, 40 reserven, ¿eh? Porque los fines de semana es impresionante, nunca hay lugar. Y si tenés alguna platita ahorrada, Areco Cambios. La mejor propuesta, Mitre, 859, operan con todas las monedas. Las monedas recuerden que viernes y sábados con cuenta DNI en La Jabonera ahorran un 30% y que ya tiene las góndolas de la sección perfumería repleta con todos los estuches de regalo para el Día del Padre. Muy bien, atención con esa, ¿eh? Que es el próximo día 19. Vayan adelantándose. Hay dos locales de La Jabonera, Mitre 1585 y 3 de febrero 397. Puedes pagar con todas las tarjetas de crédito, en cuotas y sin interés. Ayer en este programa revelamos los audios que dan cuenta de cómo funciona esta modalidad de intento de estafa con alquileres apócrifos. Está hoy como parte de la tapa de nuestro newsletter también esta nueva modalidad de estafa. Ofrecen viviendas en alquiler, los propietarios no saben. Todo empezó con la denuncia en la policía de un joven de Zárate que radicó la denuncia porque le dijeron que estaba esa casa de Hernando al 300 en alquilar y depositó dinero. El tipo le desapareció. Después el dueño de la casa, Bernardo, salió aquí al aire a decir, recibí como 30 personas. Sí. Revelamos los audios, las fotos, las fotos del interior de la casa que no tienen nada que ver con la casa porque en realidad son fotos que no son del interior de la casa, son de otro lugar. O sea, el tipo te manda fotos. O sea, estaba muy pensado y muy organizado. El tipo te manda fotos y te muestra la casa y nada que ver. Te muestra el exterior, o sea, la fachada de la casa en una oportunidad. Claro, te muestra una fachada que ya no está. Que ya no está. Después te muestra la fachada actual tomada desde un auto. Desde un auto, sí, esa buenísima. Claro, y te muestra el interior de la casa de otra casa. De otra casa, claro. De otro lugar, otros ambientes. Claro, claro. Porque no corresponden a la casa que supuestamente alquila. Bueno, y surgieron otras, otros, este... Surgieron otros. Otros oferentes. Hay un caso en Caseros, calle Caseros, Caseros al 79. Ah. Sí. Ahí nomás de Pele... Ah, entre Mitra y Pellegrini. Entre Mitra y Pellegrini, claro. Casi te diría que si cualquiera sabe dónde vive un reconocido médico, al lado, digamos. Claro, claro. Este que... Bueno. Publican la... La... El alquiler. El alquiler. El ofrecimiento, claro. Y dicen, bueno, este... Lo publicaron en Facebook. Una mujer le manda un mensaje y le dice, no es esa, ya estamos hablando de la otra, la de Caseros. Ahora te paso las fotos de la otra, porque... La mujer engancha. La mujer le manda un mensaje a la chica de la publicación. Y le dice, sí, es mi papá, te paso el número. El número es de Tandil. Empieza a tener contacto. Es una mujer que se llama Verónica. Quizás podamos tener la posibilidad de que nos cuente esa al aire lo que le pasó. Pero lo que les quiero contar es esto. Nosotros fuimos hasta la casa de Caseros. Y en la casa de Caseros... En la casa de Caseros... Vive gente. Vive gente, por supuesto. Vive gente. Y no solo vive gente, sino que además no tiene la más pálida idea. Dice, mira, yo hace un montón de años vivo acá y yo no tengo nada en alquiler. Claro, coincidía en la numeración, coincidía todo. O sea, tiene que ser también gente que haya verificado la numeración de la casa también. La dirección correcta. Hay un momento de la conversación en la que esta mujer, que vamos a llamar ahora, que se llama Verónica, le dice... ¿Me puede mandar una foto del frente? Porque le manda fotos de adentro. Si vos ves las fotos de adentro de la casa... Claro, sí, da, bueno. Porque las fotos de adentro de la casa son fotos de un lugar turístico. Es clarísimo. O sea, son fotos clásicas que le sacan a los lugares... Porque mirá, tiene un hornito eléctrico con una pavita puesta en una cosa... Claro, el televisorcito y el sillón como pan, claro. O sea, las fotos están tomadas tal y como toman fotos aquellas personas que tienen un departamento, una casa, una cabaña, un alquiler. Para alquilar, sí, por día. Pero clarísimo, es clarísimo que es de la casa, que lo que te están mostrando son fotos de alquiler para turistas. Incluso la propia mujer le dice, pero es para turistas. No, 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 no. No, no, turistas no, es para vivir. Ah, ok, bueno. Y bueno, dígame, ¿me puede mandar una foto del frente de la casa? Y le manda una foto del frente de la casa. Cuando le manda la foto del frente de la casa, se nota que es una captura de pantalla de Google Street View porque dice Google por todos lados. Claro, bueno, ¿viste? Entonces esta mujer le dice, bueno... Bueno, pero el que no entiende o el que no sabe tomar ese tipo de precauciones, cae. Cae, porque hay gente que no tiene ni idea de lo que es el Google Street, ni el logo, ni nada. O sea, lo que tiene es una necesidad imperiosa de conseguir una casa a bajo costo, como la que le están ofreciendo. Te muestra la parrillita, ¿viste? La cama con los almohadoncitos. Claro. Claro, a mí también me llamó la atención. Pero es que la señora le pregunta, le dice... Pero bueno, ¿esto es para turistas o qué? No, 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 es la casa para alquilar. La cuestión es que en esa casa vive gente que no tiene ni idea, que no sabe nada. Y yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué pasa? El tipo le dijo que es de Verazategui, me parece. Y le pasó un CBU de una mujer que tiene domicilio en Lanús. O sea, también en la zona sur del conurbano. Rarísimo. Que quizá tampoco esté ni enterada que le están usando esa cuenta. Él dice que es la señora. Bueno. Y si uno revisa su Facebook, debe vivir en Lanús, en la zona de Caraza, por ahí. Ah, entonces... No quiero ser perjuiciosos, ¿no? No, 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 con pocas posibilidades de tener una propiedad en otra ciudad. Claro. Así, más o menos está. Le vamos a preguntar a Verónica para que nos cuente la experiencia. ¿Cómo fue que comenzó este asunto? Porque ella le generó sospechas y nosotros confirmamos que se trata de un intento de estafa. Hola Verónica, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo vas? Muy bien. Contanos, ¿cómo descubriste vos que estaba esta oferta de alquiler? ¿La viste en Facebook? La vi por Facebook, sí. La vi por Facebook, la escribí a una chica. Me respondió que su papá me iba a facilitar más información, así que me mandó un número de WhatsApp. ¿Y la publicación qué decía? Se alquilaba una casa, dos habitaciones y dueño directo. Dueño directo, claro. ¿Y decía dónde era? Buena ubicación decía nada más. Ah, mirá, claro. Entonces vos me dijiste, ah, me interesó, consulto. Claro, le consulté, me mandó un número de teléfono, le escribí a este señor, supuestamente. Vi que era un número de teléfono de Tandil. Sí, yo el número, la verdad que no... Sí, la característica de Tandil. Ni lo miré. Porque como era de otro lado del señor, o sea, ni registré. Y empezaste a conversar con él, le preguntaste, bueno, qué sé yo. Claro, le pregunté, le dije qué me interesaba, cuántas habitaciones, qué ubicación. Y ahí me tiró unos datos. ¿Cuánto era? Me mandó fotos. ¿Cuánto fue el alquiler? No, no me dijo. Ah, no te dijo el monto del mes. No me dijo, me mandó fotos y me mandó unas fotos con una casa modelada. Entonces yo le pregunto si era para turistas. Claro, pero además, vos sabés que a mí las fotos, yo miro las fotos y pienso en las fotos que sacan efectivamente la gente que alquila una casa para turistas. Claro. Es el tipo de fotos que vos sacas y que... ¿Es para turismo? Y me dice, no, no, no. Dice, el alquilo permanente, qué sé yo. Digo, veo una sola habitación. Sí, pero tiene dos, me dice. Ah, ok, le digo, bueno, le pregunté, ah, y ahí fue cuando me dice que por 6.000 pesos él me reservaba la casa y no la seguía ofertando. Ah, te pedía que le transfiera 6.000 pesos para reservártela. Para reservarla. Y se iba, mmm, dije, viste, entonces agarré y la dejé ahí. Pero, Verónica, te quería mostrar, te quería que le deposite 6.000 pesos sin ver la casa, ¿cómo...? Claro, sí, yo le digo, sin ver la casa, me dice sí, porque no sé qué, entonces le digo, eh, ¿tenés foto del frente? Ajá. Entonces ahí me manda, y, no, ¿tenés dirección? Le pregunto primero, me mandó Caseros al 79, entonces yo googleo la foto. Sí, Caseros 79, entre Mitri y Pellegrini. Claro, dije, sí, bueno, ubicación, sí, todo lo que vos quieras, pero esos 6.000 pesos me quedó dando vueltas. Sí. Y le digo, ¿tenés foto del frente? Porque más o menos por el Google aparecía una, sí, existía la dirección esa. Me mandó una y yo, por suerte, tengo buena vista, así que agrandé y decía Google Maps. Yo es la misma que me apareció a mí. Mirá vos. Y le digo, ¿es una foto de Google? No, señora, me dice. No, yo como voy a hacer una foto de Google. ¿Cómo va a ser? Por favor. ¿Cómo va a ser? Entonces, yo dije, bueno, ya está, no la sigo, la dejé ahí. Claro. Porque ahí te, ahí te, ahí te. Bueno, sí, se la voy a seguir, como que le seguía el juego. Ahí te diste cuenta cuando te mandó una foto de Google que dijimos, acá, claro. No, en realidad cuando yo me pidió los 6.000 pesos por transferencia, no me lo iba a mostrar, dije, nada. Además, yo ya había visto una foto del diario La Opinión que había salido, que andaba en esa jugada. Claro. Y le mando esa foto yo. ¿Y qué te dijo? No, me dice que el sábado voy y el sábado voy y me puse, bueno, el sábado la veo y así es más factible, le dije. Claro. Y lo dejé. Y a la mañana agarré y le mandé la foto a ustedes. Yo por ahí, por CBU, si podía llegar a conseguir alguna información. Claro. No para mí, porque yo ya estaba, pero para otra gente que... Ahora, el tibu te decía, el sábado voy, pero me tenés que depositar los 6.000 pesos para así ya te reservo. Claro, no, no, pero yo le dije, bueno, el sábado la veo, si tiene, pero yo de ahí de depositarla no le dije nada. Claro. Y cuando hablé con ustedes me preguntaron si yo tenía el CBU, le digo, a ver si se podía arrastrarlo de alguna manera para ver qué tal... Sí, de hecho pudimos establecer que la persona, la titular del CBU que te pasaron, es una mujer que vive en Lanús. Es una monotributista clase categoría B y que... Sí, sí. Y que, bueno, por las fotos que tiene en sus redes sociales y demás, entiendo que vive en proximidades de Caraza, digamos, o sea, en la zona de Lanús, de bastante precariedad, digamos. De bastante precariedad como para tener una propiedad en otra ciudad, como bien decía Sandri, de estar alquilándola. Era rarísima la situación. Era rarísima, sí. Muy raro. Y después le seguí el juego, ya cuando ustedes me dijeron que tal vez sí, con el CBU se lo pedí. Claro. Y me pedía, para hacerme un recibo, me pedía información personal. Ah, mirá. Y estaba desesperado porque yo le diga de qué manera le iba a hacer la transferencia o el depósito. Claro. Que hasta lo último es como que se enojó y me dice, te di información personal. Y ya, bueno, ya no le contesté. Claro, estaba desesperado porque le deposites. Claro, qué bárbaro. Para que le... Ahora es increíble la modalidad, ¿eh? Porque, digamos, cuánta gente... Sí, porque llevo uno que medianamente está... que va y viene y con esas cosas empieza a estar más ducho. Pero otra gente que realmente está desesperada y que necesita sí o sí... Claro. ...que no se consigue nada... Sí, cae. Y sí, es tremendo. Ya está en vigor. Es tremendo. Verónica, te agradezco mucho que nos hayas contado tu experiencia, ¿eh? Bueno, muchas gracias. A ustedes por andar verificando también que... Sí, porque... Ya se puede llegar a dar el número de teléfono y de la chica también que estaba pasando por... Claro. Tus mensajes y tu experiencia permiten que otros estén atentos también a estas situaciones. Está buenísimo. Claro. Muchas gracias, Verónica. Esa era la idea. Te mando un beso. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hay una cosa importante que es... Quiero que, Tadeo, tenemos los audios de este muchacho, que es en el que habló Verónica. Porque, claro, en el momento que le dice... Bueno, yo... Era yo el que estaba hablando con Verónica por mensaje. Y le dije, seguí el juego a ver si te manda el CBU y podemos rastrearlo. Claro. Entonces, el tipo le manda el CBU, que es el de su señora, así le dijo, que es esta señora Camuso, Susana Camuso, se llama. Y empieza a ponerse un poco denso el muchacho respecto de... Bueno, te mandé las cosas. A ver, depositame. Dale, cuando llega la plata. Ella le dice, no, no me sale bien el CBU, no sé, el alias, qué sé yo. Le pone una excusa para dilatar la situación. Y el tipo se pone insistente, como dijo Verónica, pero si lo podemos escuchar, escuchémoslo. El momento en el que empieza a ponerse insistente, che, bueno, ¿me vas a depositar o qué? Hola, buenas tardes. ¿Pero usted lo transfiere desde su celular o desde un rapi pago? No entiende usted qué aplicación tiene, Wallah, Mercado Pago. Porque siempre me han transferido y no ha habido ningún inconveniente. ¿Quiere que le envíe solamente el número de CBU y usted lo copia y lo pega? Sería más fácil, así no está el alias ni el número de documento ahí. Sí, te facilita la cosa. Y el otro, en el otro, en el otro es en el que dice, che, bueno, ¿me vas a depositar o qué? Siempre me han depositado y nunca tuve problema. Nunca tuve problema. Escuchame, anda a saber cuántos cayeron. Ahí le envié, pero por escrito, sin el alias y el quit. Que ahí se puede, usted intente, calcule que no va a tener problema. Ahí está, ¿me vas a depositar o no me vas a depositar? Porque yo le pasé mis datos personales, le decían. Y bueno, ¿y cuál es el problema? Terrible. ¿Vos sabés qué? Bueno, la situación, a ser me contaron que hubo una situación similar con una vivienda del barrio Arcoiris. Y que incluso habría una persona que habría hecho una transferencia, es decir, que habría sido engañada. No verifiqué hoy en el parte, si está, no, no está, estoy mirando el parte de policial, no está. Pero es un asunto grave. ¿Vos sabés qué? Estamos hablando de una casa en Arnaldo, otra casa en Caseros, otra casa en el barrio Arcoiris. Estamos hablando de viviendas de gente que no está en San Pedro, porque este tipo decía que estaba en Berazategui, tenía un número de Tandil, y el CBU que pasaba era de una mujer que tiene domicilio en Lanús. ¿Podría ser también que esa señora de Lanús haya extraviado sus documentos y con eso también, que nada tenga que ver con toda esta cuestión? Lo que me pregunto es, ¿esto es al azar? ¿Hay alguien pasando datos? ¿Cómo funciona? Y hice una consulta a los martilleros, vamos a ver si podemos hablar con Noamí Bordoy, que es la referente local de la asociación de martilleros, porque, digamos, bueno, hay una cosa relevante, y es si la gente está buscando este tipo de alquileres es porque tiene dificultades, la gente está con serias dificultades para alquilar. Se agarran de la desesperación de la gente. Claro. No hay, no hay casas. Y hay un problema. Sí, es cierto que es necesario y que está bueno y que se posibilite el contrato de alquiler a través de las inmobiliarias, que después de todo son las que están autorizadas para hacer este tipo de transacciones y de alguna manera te generan cierta garantía. O sea, qué sé yo, pienso en Noamí, que es la referente, que la vamos a llamar para ver qué nos puede contar sobre esto, pero digo, Noamí Bordoy, ¿sabés quién es? Sí, sí, sí. Pienso en Noamí Bordoy, en Sergio Chorrarín, en Mauricio Barros, en cualquiera. Cualquiera de los martilleros y corredores públicos. Que mola, Tonelli, están acá. Están acá. Están acá, tienen su oficina, lo conocés, son vecinos tuyos, te los encontrás en el supermercado, sus hijos son compañeros de los tuyos de la escuela. Sí, sí, podrás tener o no. O estar de acuerdo con lo que se cobra el alquiler o tener distintos inconvenientes, pero están. Esas son otras cosas que, digamos, después el mercado hace lo que puede y hace lo que quiere y después estará el Estado para regular y generar las condiciones para que eso mejore. Pero lo que te digo es que, claro, esta confianza que se establece entre inquilino y dueño y propietario para hacer un alquiler así de palabra, genera este tipo de cosas. También ahí le tenemos a Noamí Bordoy, que es martillera pública, es la referente local de la Asociación de Martilleros. Noemí, buenos días. No sé si sigues siendo presidenta de la Asociación, Noemí. Hola, ¿qué tal? No, en realidad en este momento no soy presidenta de la Cámara de Martilleros de San Pedro, pero bueno, puedo hablarte un poco. Sí, dije que sos una referente, fuiste concejal, sos una vecina conocida, todo el mundo sabe dónde está tu oficina, todo el mundo sabe dónde vivís prácticamente. Si alguien tiene un problema va a golpearte la puerta, ¿me entiendes? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué pasa? Por supuesto. ¿Cómo ven ustedes esta situación? No sé si te enteraste de lo que pasó, te lo resumo básicamente, pero tengo por lo menos tres viviendas con un montón de gente que recibe, ven Facebook, pregunta, quiere alquilar, y en realidad son estafadores que están pidiendo que les manden, que les depositen plata por un alquiler que es apócrifo, que no existe. Sí, en realidad te comento que esto se empezó a hacer también en otros lados y tal es así que en un momento lo hablamos entre algunos colegas como para que, bueno, no tuviéramos cuidado porque a veces también lo que hacían, no solo eso, sino nombrar alguna inmobiliaria. Ah, mirá. Sí, pero claro, acá hay un tema que es principal, la importancia de contratar con un martillero que esté colegiado. Claro. ¿Eh? ¿Cómo se sabe eso? El colegio de martilleros de San Nicolás o de la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces uno consulta eso, lo puede encontrar al número en Google, lo podés encontrar y se puede saber. Si hablamos al colegio de martilleros de San Nicolás, que en este momento el presidente es de San Pedro. Claro. Eh, claro. Entonces si hablamos al colegio de martilleros nos van a decir toda la nómina de los martilleros que están colegiados. Por lo tanto, podemos saber si es una inmobiliaria que está colegiada. ¿Qué quiere decir que está colegiada? Que tiene el respaldo. Tenemos respaldo. Nosotros tenemos todos los años que hacer un seguro. Nosotros tenemos seguros de caución. Y en caso de ser estafado por alguna inmobiliaria, entonces uno puede ir en queja al colegio. Claro. ¿Se entiende? Entonces, por eso a veces la gente esquiva las inmobiliarias, porque, bueno, siempre tratamos nosotros, en general todos, de darles las posibilidades para que pueda la gente alquilar. Claro. No sé en otro lugar. Hay una dificultad propia de la situación económica del país y de la población, que es que las condiciones son onerosas y no siempre toda la gente, todo el mundo está en condiciones de poder de pagar. Entonces. Pero vos pensá esto ante una estafa. No, olvidate, claro. No, no es nada que se tenga que abonar un 4% del total del contrato ante una estafa. O sea, nosotros estamos, al estar colegiados, tenés que llevar los libros, estás controlado constantemente. Sí, y además un martillero no colegiado no puede trabajar. Claro. No puede trabajar directamente. Entonces, por eso la importancia siempre de averiguar, ante cualquier operación que se quiera hacer, averiguar. En el colegio de martilleros de San Nicolás, que sería nuestra jurisdicción, que es Varadero, Ramallo, San Nicolás, Arrecife y San Pedro. Claro. Y si no, en el colegio de provincia, que están todos los martilleros colegiados de la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, si uno quiere alquilar una casa, ¿no? Sí. Generalmente lo que tiene que pagar es el mes adelantado, el depósito, o sea, en general pueden ser tres meses de alquiler, ¿no? Sí. Entiendo por lo que me decís que los martilleros, las inmobiliarias saben la situación de la gente que va a alquilar y que generalmente esto no es que vos tenés que poner toda la plata junta porque si no, no entras a la casa. No. Que no siempre hay posibilidades. No. Generalmente se cobra en seis cuotas el depósito. Claro. Muchas veces se cobra en dos veces los honorarios o como, a veces como se puede acordar. Claro. A veces cobran mensualmente los honorarios. Bueno, hay martilleros que lo pueden hacer, ¿no? Claro. Porque tienen más respaldo. Hay cierta flexibilidad en ese sentido. Exactamente, como para que, bueno, la gente pueda alquilar a través de la inmobiliaria y va a tener la tranquilidad de que no lo están estafando. Esa es la importancia de hacerlo a través de una inmobiliaria. ¿Qué pasa en estas situaciones en las que se genera un contrato por dueño directo? Digamos que es bastante habitual en algunos casos porque o el dueño no quiere ir a la inmobiliaria o incluso la gente no quiere pasar por la inmobiliaria. Y se puede contratar. O sea, el dueño puede hacer eso si quiere. ¿Y cuál es el respaldo que, digamos, si yo contrato, hago un contrato con alguien particular, digamos? Sí, ningún respaldo. ¿Cuál es el respaldo? O sea, el respaldo que tenés es irte a un abogado. Claro. Y bueno, pero no hay otro respaldo. No hay nada que me garantice que yo pueda reclamar el cumplimiento de la ley de alquileres, digamos. Y no, salvo a través de la justicia. Claro. Salvo a través de la justicia, siempre y cuando esté todo bien hecho. Porque a veces también te alquila, en vez de... A ver, en vez del dueño, te alquila a alguien que es heredero. Sí. Pero es heredero todavía de palabra porque no han hecho la sucesión, por ejemplo. ¿Viste? Entonces, también es un problema engorroso. Claro. Es terrible. Es terrible porque... Sí. Bueno, esta gente que está haciendo esta modalidad de estafa está jugando con esa desesperación de la gente. Porque entiendo que está difícil alquilar, y no solo por los costos, sino también entiendo que están faltando unidades. Pero eso en su momento, cuando iba a salir la ley de alquileres, las inmobiliarias advertimos de que iba a ocurrir esto. Las inmobiliarias a leer, porque nosotros, bueno, tenemos posibilidades antes de leer las leyes que están por salir, pero lamentablemente no nos hicieron caso, no consultan a las inmobiliarias. Ahora han hecho todas reuniones, todo para cambiar la ley de alquileres, pero igual no se llega absolutamente a nada. Cambiaron una ley entre gallos y medianoche que realmente iba a perjudicar tanto al dueño de la casa como al inquilino. Bueno, nosotros esto lo advertimos y se lo dijimos, la gente no va a querer alquilar. Claro. Entonces nos vamos a quedar sin propiedades para alquilar. Que es un poco lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Y tampoco el gobierno da ningún incentivo a aquel que alquila su propiedad. Lo único que quiere es recaudar. Entonces, esto se veía venir, porque, bueno, o sea, nadie puede obligar a una persona que tiene la propiedad, que la ha tenido con todo su sacrificio, a que la alquile. Claro. ¿Por qué? Sí, sí, tal cual. Porque a lo mejor la ha hecho para su hijo, para lo que sea. Tiene que ver con la propiedad privada, que tanto se discute también. Bueno, pensaban que se iba a poder hacer esto también. Y hay como dos grandes mercados, ¿no? El mercado habitual en el que participan ustedes. Pero después hay como todo un mercado paralelo que se dan condiciones bastante precarias. Muy precarias. Y que es muy difícil entrar, digo, para ustedes, ¿no? Y en realidad sí. En realidad sí, es difícil. Es decir, el tema es el siguiente. El tema es la confianza que la gente ponga, el dueño de la propiedad ponga en la inmobiliaria que va a elegir. Claro. Y el consejo mío es que tanto el inquilino como el propietario se dirijan a una inmobiliaria. Y no lo estoy diciendo solo porque nosotros vamos a ganar una, porque bueno, lo primero que piensa la gente y no porque vos tenés más propiedades, así tenés más propiedades. No, no. Elija al que sea de su confianza, ¿eh? Y vaya a una inmobiliaria, porque aparte también lo vamos a asesorar como corresponde. Claro. Porque, a ver, en este momento se están haciendo estafas de todo tipo por internet. Es impresionante. Y hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Porque no solo con propiedades en alquiler. Se están haciendo estafas muy importantes sacándoles a la gente sus ahorros también, que lo hemos visto a eso, la gente por ahí distraída, por lo que sea, porque no está informada. Así que que tenga mucho cuidado. En este caso en particular, que consulte a las inmobiliarias que están colegiadas. Como se sabe, como yo te había dicho, colegio de martilleros de San Nicolás, si es el caso de todo lo que está dentro de la zona, y si no, colegio de provincia que están todas las inmobiliarias, todos los martilleros y corredores públicos, estamos colegiados dentro del colegio de la provincia de Buenos Aires. Que es lo que te permite tener ciertas garantías de que el contrato que vas a firmar se va a cumplir, o si no se cumple tenés donde reclamar. Yo decía esto al comienzo de la nota, Noemí Bordói sabemos quién es, sabemos a dónde tiene la inmobiliaria, lo mismo Cremona, lo mismo Tonelli, qué sé yo, Churro Arín. Son vecinos nuestros, los que te lo encontrás en el supermercado, sus hijos son compañeros de colegio, no sé. Convivimos en una comunidad en la que más o menos no hay tantas inmobiliarias, todo el mundo sabe quiénes son, y sabés, podés ir a la oficina a tocar el timbre y decir, che, me está pasando esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso está bueno. A propósito de eso, te quiero preguntar, Noemí, porque con la firma de Lolo Cremona, que es el presidente, como bien decías, ahora del colegio de San Nicolás, entró al Consejo Deliberante una solicitud para un planteo interesante que tiene que ver con evitar que las franquicias inmobiliarias se instalen en San Pedro. ¿Cómo funciona eso? Eso se refiere, en realidad ya lo habíamos hecho en otra oportunidad, que más o menos redactamos, y no, no, no avanzó para nada. Y ahora, bueno, pensamos que a lo mejor volvimos a presentarlo, y pensamos que pueda tener un poco más de, como ya se ha hecho en otros municipios también. Esto se refiere al, específicamente a Remax. Ah, claro. Hablamos específicamente de Remax. Sí, 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 que es un monstruo, sí. Exactamente. Esto puede hacerlo en, digamos, en otros lugares donde no hay colegios, donde no hay ley que ampare. Contanos para que la gente también sepa bien qué es Remax y cómo funciona. Claro. Remax es una franquicia. Remax es una franquicia que, bueno, cualquier persona, o sea, le vende la franquicia y pone una inmobiliaria. Claro. ¿Eh? Como ahí le venden el respaldo de Remax y, no, en realidad no se puede. Independientemente de que sea martillero o no, quiero decir, yo llamo a Remax y digo, ay, ¿puedo ser representante tuyo? Sí, dale. Pongo una oficina y salgo a alquilar y vender casas. De hecho, de hecho ha pasado, pero nosotros, la ley nuestra directamente, o sea, prohíbe todo este tipo porque, bueno, tiene que también protegernos a nosotros. Claro, pero ahora... Así como protege a un tercero de las inmobiliarias, también nos está protegiendo a nosotros de que no vengan estos monstruos, como Pharmacity, por ejemplo, en los farmacéuticos. Claro, la provincia de Buenos Aires está prohibido porque hay una ley que la establece. Y ya se han hecho varias denuncias, el colegio de provincia tiene, bueno, varias instancias ya, creo que está en la última instancia, ha ganado para que esto, para que se levanten. Me pregunto porque, digamos, el rol del martillero, la profesión, está regulada por una legislación que establece que hay que ser martillero, hay que tener la matrícula y hay que estar colegiado. Exactamente. Ahora, ¿eso no alcanza para detener los brazos de estas franquicias? Y porque a veces ponen, hay martilleros que se prestan a este juego. Ah, claro. También. Claro. Es como, ¿recuerdas hace unos años? Bueno, vos sos muy jovencito, pero la liga de martilleros que se comentaba, que se compraban todo en los remates y demás, que estaban metidos abogados, estaban metidos jueces, estaban metidos algún martillero, alguno. Sí, sí, sí. Cuando empezamos nosotros a correrlos, o sea, acá en San Nicolás pudieron actuar muy poco, en San Pedro también, no sé si recordás el remate que hice con policías y demás, y no pudieron entrar de ninguna manera. Sí, sí. O sea, pero hay martilleros que se prestaban a ese juego, ¿eh? O por miedo, o por, no sé, porque también venían armados y demás. Sí, era una verdadera mafia, ¿no? Que era una mafia, era una mafia que, bueno, por suerte acá, por suerte se pudo erradicar, pero va tomando distintas, la modalidad del delito, la estafa va tomando distintos caminos y distintas formas, digo yo. Claro. Y bueno, y ahora con esto, realmente Remax no puede estar actuando. Claro. Directamente no puede haber un cartel de Remax, no puede. Porque por ley no puede, pero ¿qué pasa? Para hacer cumplir la ley tenemos que ir a la justicia. Claro. Y estamos en esas instancias, digamos, en todo lo que... Y entiendo en ese sentido que la ordenanza permitiría claramente que haya una intervención administrativa por parte del Estado local, la inspección. Exacto. Y facilitaría las cosas, claro. Sí, sí, sí. Que ya se ha hecho, te digo que en muchísimos lugares de la provincia de Buenos Aires ya está, ¿eh? Claro. Ya se han hecho las ordenanzas, por eso, bueno, en su momento nosotros lo presentamos, hará un año y pico, dos años que se presentó. Pero bueno, en este momento esperemos tener más... La gente ya está un poco más enterada, todos están un poco más enterados, quizá ahora pueda tener, pueda tener, y el presidente de acá, bueno, nosotros lo habíamos presentado como Cámara en su momento. Puede tener un poquito más de fuerza, ¿no? Y claro, puede tener un poco más de fuerza. Esa es la idea. Volviendo al tema que nos trajo a esta nota, la recomendación siempre entonces es que confíen en los martilleros, que están facilitando, digamos, conociendo las dificultades que tiene la gente para hacer frente a los alquileres y a lo que implica entrar a una vivienda en el alquiler, digamos, y que vayan a proponer, a dialogar, digamos, que... Sí, sí. Que vayan a una inmobiliaria. No es oneroso lo que cobramos. No es mucho lo que se cobra. Y sí es mucho lo que puede beneficiar. Claro. Esa es. Ese es el mensaje. Es esa. No es excesivo y sí te deja la tranquilidad de que una vez que alquilaste tenés una ley que te respalda y tenés un martillero aquí a reclamarle si pasa algo. Exactamente. Qué bárbaro. Así es. Noemí, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a esto porque queremos difundir, darle amplia difusión a estas situaciones porque estamos hablando de gente a la que les están robando dinero a partir, nada menos que de la desesperación que tienen por alquilar, ¿viste? Es tremendo. Sí. Sí, sí, sí. Gracias por llamar. No, por favor. Gracias a vos, Noemí. Hasta luego, como siempre. Hasta luego. Noemí Bordoy, martillera pública, exconcejala también. Bueno, me parece que es un debate interesante, ¿no? Porque es cierto, no hay mucha vivienda para alquilar. Al haber menos vivienda para alquilar, suben los montos de los alquileres de los que hay. Entonces a la gente se le hace súper dificultoso pagar. Hay un mercado paralelo. Sin dudas hay un mercado paralelo. O sea, si vos vas a alquilar una... ¿Qué sé yo? ¿Dónde se ven los carteles de alquilar? Se ven en los barrios en los que se puede alquilar. Ahora, si vos vas al Hermano Indio, al 2 de Abril, al Malvinas, o sea, vas a la zona periurbana, digamos, también se alquilan viviendas. Y no hay carteles de inmobiliarias. Se alquilan viviendas particulares. Hay gente que... Bueno, lo hemos contado acá, en la zona ahí del Hermano Indio, que hemos contado casos en los que gente alquila la vivienda, entra a la casa y después lo sacan a punta de pistola para alquilárselo a otro. Gente que usurpa una casa para después alquilarla. Hay de todo. Hay un mercado paralelo que es re difícil de contener porque más que el mercado paralelo del inmobiliario, es un mundo paralelo de la legislación. vigente, ¿no? Entonces es como todo más complicado. A mí me preocupa mucho esto de la gente que está viendo estas publicaciones en Facebook, que tiene la desesperación para alquilar. Que efectivamente, capaz que fue una inmobiliaria, o que... Hay veces que, digamos, también te asusta un poco. Porque vas a decir, bueno, ¿cuánto vale? Llamás a una inmobiliaria y te dice, ¿cuánto vale el alquiler? Vale eso, 40.000 pesos. Ah, ok. Y para... Para entrar, ¿cuánto hay que pagar? Y son tres meses. Ah, ok. Cortás y te vas. Decís, yo no tengo 120.000 pesos para entrar a alquilar. No los tengo. Y por ahí la recomendación, y está bueno que 9.000 lo ha hecho, es que vayan a la inmobiliaria, que vayan a la inmobiliaria en la que confíen, que dialoguen, que planteen sus posibilidades. Entonces, las inmobiliarias aceptan los recibos de sueldo de garantía, que sé yo. De repente, esto que contó uno de mí, que a veces hay honorarios que se pagan por mes, el depósito se pagan seis meses. O sea, están generando facilidades las inmobiliarias para que la gente pueda pagar esos meses que tiene que pagar para ingresar en cuotas. Porque si no, no lo puede pagar nadie. Y si la gente no lo puede pagar, bueno, pues nadie va a poder alquilar nada. Los propietarios no van a poder alquilar la vivienda que tienen en el alquiler, las inmobiliarias no le van a poder alquilar a nadie, y la gente no va a poder alquilar nada. Va a tener que ir a alquilarle a algún dueño directo. Y pasan estas cosas. Y terminan pasando estas cosas. O sea, aparece un mensaje de Facebook, dice, alquilo dueño directo. La gente manda el mensaje, dice, ah, mandame 6.000 pesos y te reservo. Chau, te bloquearon, perdiste los 6.000 pesos, ¿me entendés? A los audios que revelamos ayer le estaban pidiendo 36 lucas. Vos imaginate si la persona con la que estaba hablando le mandaba, le transfería los 36.000 pesos. En la desesperación, ni te das cuenta que te están estafando. Pero claro, ¿me entendés? Bueno, chicos, piensen esto. El alquiler de ahí, de Arnaldo, era de 24.000 pesos en un contrato por 3 años sin aumento. No, algo que no, no. No es coherente, no, no, nada. Si te enganchan, si te enganchan, te entusiasmas, te enganchan, le diste las 36.000 pesos. Te querés morir después, porque te quedaste sin los ahorros que tenías para alquilar de verdad. Claro, ¿qué eran los ahorros que tenías para alquilar de verdad? Y no los vas a poder recuperar, ¿me entendés? Y ahora necesitas un montón de meses más para conseguir esa plata, para ver si finalmente vas a poder alquilar y ayudar a una inmobiliaria para decirle, por favor, hacerme unas cuotas. Es muy difícil la situación. Yo entiendo que es más caro la inmobiliaria que el dueño directo, suele ser más caro, pero también es cierto que de alguna manera te genera esta tranquilidad de saber que, insisto, si vos tenés que ir a reclamarle a alguien, si te tenés que ir a enojar con alguien, ¿sabés quién es y dónde está? ¿Qué sé yo? Son lamentablemente los riesgos a los que estamos expuestos frente a la necesidad, porque la verdad es que de lo que estamos hablando es de que están estafando a gente que tiene una necesidad, y una necesidad imperiosa. La gente que necesita alquilar tiene una necesidad imperiosa. Y si, tenés que tener un lugar donde vivir, no hay otra. Pero claro, vos estás viviendo en un lugar y te dicen, mira, el mes que viene aumenta el doble. No, pero el doble yo no lo puedo pagar, y bueno, andate, ¿qué me importa? ¿Entendés? Entonces, al mes que viene vos te tenés que ir. ¿Y qué haces? Caes en las garras de tipos como este que te engaña y te robas la poca plata que tenés para irte para el alquiler. Es gravísima la situación. Así que estemos muy atentos, repito, estamos nosotros muy atentos para llevarles este detalle. Traten siempre, cuando van a hablar con alguien que desconocen por un trámite, por una transacción de estas características, de tratar de profundizar todo lo que puedan para sentirse seguros, ¿no? Y la recomendación que hizo Nomi Bordeo es, por supuesto, ir a las inmobiliarias, charlar con los martilleros, exponer la propia situación para ver qué facilidades hay, y bueno, de alguna manera tener alguna garantía de que no te van a estafar. De eso se trata. Radio Cuarentena Radio Cuarentena En Singalera Son las once y diez de la mañana. Exactamente, hora de llamar a Synergy Asesoramiento. Vos tenés un pequeño comercio, tenés un emprendimiento, tenés un taller mecánico, por ejemplo, un taller de arreglo de motos, una pyme de servicio, por ejemplo, una pequeña pyme de construcción. Bueno, para que funcione ordenadamente y para que sea rentable, el diagnóstico de Synergy Asesoramiento es sin cargo. Las consultas para que todo vaya sobre rieles, 3329-612-183. Synergy Asesoramientos. Me estaba pensando yo que no me alcanza el medio litro. ¿De qué? El medio litro del mate. Ah. Ya se me terminó, ¿viste? Me acordé del medio litro, que es una canción de Mario Bofill. Tranquilate, dijo no sé quién, pero tranquilate y chuchufeame un poco con Biodream y se te pasa toda la ansiedad esa por tomarte automatesito. Puyo de líno, mirá, me encanta. Con la nueva línea calma, chuchufeamos todo el tiempo y estamos recontentos. Cuida el medio ambiente, cuida tu salud, cuida la higiene de tu casa, es vegano, dos envases son todos reciclables. Carolina y Martín son Biogreen San Pedro, 330842. Ay, qué rico olor, a ropita recién lavadita eso. Perdón, Tadeo, tengo dificultades para enfocar, pero lo enganché, lo enganché, ¿viste? Che, tengo un montón de mensajes y de cosas para contarles y para leerles. Por ejemplo, les digo ya rápidamente que las madres y padres que nos contaron la situación que reclamaron ellos por la obra del SEC 801, nos están informando que empezó el movimiento de la obra. Bueno, menos más. El sábado aquí dijo el presidente del consejo escolar, Jorge D'Andrea, que ya había una empresa que ganó la licitación y que tenía adjudicada la obra y que estaban terminando unos trámites para empezarla. Bueno, nos está diciendo que ayer empezó el movimiento de la obra, pero que bueno, que aquí en los scouts siguen sin calefacción. Dijo D'Andrea que iban a llevar unos caloventores, pero bueno, había que hacer licitación y comprarlos, así que va a demorar algunos días. Bueno, viste que esto es una situación que se repite, pero por lo menos en toda la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Hay un montón de escuelas con clases demoradas, con horarios cambiados para los chicos, por todo esto de la falta de calefacción. Cuarenta y dos veintiséis diecisiete, anótense ese teléfono. Cuarenta y dos veintiséis diecisiete, memorícenlo, grábenlo en sus mentes, porque es el teléfono de confitería Bonetti. Bonetti, la ensaimada mallorquina con la verdadera receta, hecha en horno a leña como las facturas, los pancitos caseros, el pan con chicharrones, los merengues. Bonetti está en Río Bamba seiscientos treinta. Nos dice Adalberto León, nos dice con buen día y con autoridad en lo que digo, y es cierto, porque Adalberto León es un ex comisario de la policía vial, que además fue director de tránsito en Varadero. Dice, los controles de tránsito que se enfocan solo en un noventa por ciento en motos y el resto en autos, deja de lado el control de transporte y de carga. Se ve en San Pedro, micros conducidos, ¿por quién? ¿Por un profesional o un particular? Camiones sin stop de frenos, sin paragolpes, sin luces, camiones sin lona que transporta sustancia volátil, volviendo a micros, no se controla neumáticos, estado de los neumáticos, cinturones. Dice, no debe ser novedad, el tránsito es todo, hasta los biciclos, demos la importancia a todo, hasta el peatón. Dice, al margen, veo más estacionamiento de motos frente a comercios, ¿están homologados? Frente a la escuela uno, solo un metro para estacionar motos, al margen de motos estacionadas en lugar de automóviles, sanción cero. Ahí hay que trabajar, es injusto tener que dejar el auto al borde de la falta o buscar el estacionamiento lejos de ahí. Tema para el debate, hay mucho por hacer. Tiene razón, hay una cosa muy importante con el tema de los cajones de las motos. Para poner los cajones de las motos, para establecer que en las esquinas va a haber cajones de motos, escribamos la ordenanza, pongamos una ordenancita. La ponemos y decimos, de tal lugar a tal lugar, San Pedro en tal calle va a tener estacionamiento exclusivo para motos. Y lo dejamos asentado y entonces no pasa esto que nos están planteando. ¿Hasta dónde son las motos? ¿Por qué en una cuadra son dos metros y en la otra son cinco y en la otra son siete y en la otra son medio? Formalicémoslo. Yo no sé si está bien lo que voy a decir, ¿no? Pero no teníamos nosotros una máquina para hacer demarcaciones, ¿no? En la época de Manchones, más o menos, ¿no? Pero teníamos. Sí, sí, me acuerdo, estaba rumbada en algún lugar. ¿Dónde está? No recuerdo, tenía rumbada, debe estar. No hay sendas peatonales. Terminó en la casa de un empleado municipal en un momento. ¿Sí? Sí, porque estaba rota. Pero ¿y no se puede arreglar? ¿Qué tiene? ¿Destrucción total? ¿La chocó un camión? ¿Qué pasó? No sé. Lo desconozco, realmente. No tenemos sendas peatonales. Prioridad, peatón, olvídate en esta ciudad. Olvídate. Está bien. Además, vos parás por educación para darle paso a una señora con un cochecito de bebé y atrás tuyo, bueno, el mar de insultos. Claro. El mar de insultos y por el costado tuyo pasan siete motos. Mirá, acá nos están informando Juanita que chocaron dos motos con un mensajero y otro parece que una señora en la esquina aquí de Saavedra y Mitre. Una esquina bastante peligrosa, por cierto. Ajá, claro. Y tengo otro accidente con una mensajera a la que se le salió el casco y golpeó la cabeza contra el pavimento. No puedo escuchar porque si no sé, la información la tengo en audio, así que discúlpame. Claro, bueno. Voy a ver si ya puedo. Mientras tanto voy a recomendar a todos los hijos que pasen por Díaz Sport. Ahí está el regalo para papá. ¿Te acordás que te dije que era el 19 de junio, el Día del Padre? Sí, claro. Viernes y sábados pagás con cuenta DNI del Banco Provincia y tenés 30% de ahorro y hasta cuatro cuotas sin interés con tarjetas de crédito del mismo banco. La promo, pago en efectivo, es para los buzos Tabernity, 4.980 pesos. Díaz Sport, una esquina tradicional de San Pedro, Mitre, 998. Mitre y Ruiz Moreno. Claro, es el mismo accidente que nos está reportando nuestros ojos en la calle, que es Fernando González. Claro, es el mismo accidente. Mitre y Saavedra nos dice que a la mensajera se le salió el casco y golpeó la cabeza contra el pavimento y chocó contra otra moto. Fueron dos motos y en la otra moto, una joven, la mensajera fue trasladada al hospital, como estamos viendo así en pantalla, por una ambulancia del servicio SAME 107, porque, como les digo, se le salió el casco producto del accidente y golpeó la cabeza contra el pavimento. Vamos a ver cómo evoluciona y qué tipo de lesiones tiene. El promo, pero terrible. Esa es una esquina, insisto, es una esquina peligrosa, la de Mitre y Saavedra. Casi todas las esquinas son peligrosas en San Pedro, todas. Sí, la verdad que sí, es tremendo, ¿no? Acá estamos viendo, digo, chocaron dos motos, es como terrible. Qué sé yo. El sindicato de la industria del papel de Pavón 450 tiene unas propuestas para los afiliados. El teléfono es el 39 81 25 y, ¿sabés qué? También te podés comunicar por WhatsApp con el sindicato. 5 6 4 3 5 5. Tengo para la oficina de quejas un reclamo de... Tengo dos, mirá. Tengo uno que es el desagüe de la zona de Mitre y Garret, que nos mandó una mujer, nos mandó un video. Mitre y Garret es ahí por el... Mitre y Garret, barrio Los Aromos. Barrio Los Aromos, claro. El desagüe, ahí detenete, Tadeo, ahí. Porque ese, esa es la boca de tormenta. Eso que se ve en pantalla. La boca de tormenta es... Está tapada, tapada, tapada de tierra. ¿Eso? Todo el recorrido... ¿Cómo puede ser? No sé, pero todo el recorrido del... Todo el recorrido del cordón tiene una huella de tierra de barro. No sé si llovió y qué pasó, pero hay una huella de barro y el barro está contra el cordón. Tan está contra el cordón que cuando llega a la altura de la boca de tormenta, está la boca de tormenta tapada por completo por ese barro de esa huella. Así que, medio complicado el asunto ahí. Le avisamos a servicios públicos que si puede pasar así para, por lo menos para desagotar, para destrabar la boca de tormenta. Porque está obturada y, digamos, cualquier cosa que suceda ahí, ahí no corre agua, ¿eh? Eso se inunda. No, nada, ahí... No hay vuelta. Invidate que vaya a salir una sola gota. Y tengo... Ah, tengo unos reclamos por el tema del servicio de electricidad. Anoche, el barrio Bajo Cementerio estuvo largas horas sin electricidad. El barrio Bajo Cementerio. Es decir, frente a la costa, ya en la costa, frente al bañado que se para del río, del riacho. Sí, 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 sí. Un lugar donde la única manera que tienen de calefaccionarse es con electricidad. O sea, la gente se cagó de frío en ese barrio ayer. No hay gas ahí. ¿Qué pasó? No sé, se les cortó la luz y empezaron a reclamar. Dicen, che, ustedes están llamando a la COPSER, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Hoy fueron a arreglar, dicen. Sí. Porque estuvieron toda la noche sin luz. Y en la zona de las 150, viviendas, el barrio San Miguel, también. Pasó lo mismo. Hoy andaba COPSER, nos mandaron una foto de cómo se veía el barrio. O sea, lo que había eran las luces de gente que prendió un farol, pero no había luz en todo el barrio. El barrio San Miguel, hoy también por la mañana fue COPSER a revisar, pero también en el barrio San Miguel, señores, no hay gas. Entonces, la gente se calefacciona, la mayoría, con electricidad. Encima de que ahora aumentan la luz y qué sé yo, tenemos un servicio a estas características. Por suerte fue la gente de COPSER esta mañana a resolver la situación. Y tengo otra en la oficina de quejas que es Sofía, una mujer de Gobernador Castro, a la que un camión le rompió el puentecito de la casa. O sea, su casa para salir... ¿Alcantarilla? Claro, no, un puentecito que hizo, pero para salir de su casa tiene una zanja. Claro, sí, porque así desagotan en los lugares donde no hay cordón. Puerta, zanja. Ahí había hecho un puentecito y se lo rompió un camión. Y está reclamando, le puso unos carteles en el frente de la casa para reclamarle porque parece que el camión es de enfrente, de un negocio de enfrente, un corralón, no sé qué. Tenemos el número de ahí de la señora, por ahí la podemos llamar y si nos atiende... Ay, no, te puedo creer, mirá todos los carteles que hizo. Ah, no, está re enojada, re enojada. Dice, ¿qué le pasa al delegado? Está enojada con el delegado, está dejado con el dueño del galpón. Puede ser el galpón de enfrente de casa. Y se vamos por la cuarta semana sin puente. Dice, el camionero con cuidado... Tengo derecho, está re enojada la señora, ¿eh? Pero claro, porque ¿qué le pasó? Y viste vos capas con un sacrificio bárbaro. Parece, por lo que entiendo, ahora se lo vamos a preguntar, a ver si nos lo cuentas, pero por lo que entiendo, el camionero, el camión del galpón de enfrente salió, le rompe el puentecito que habían hecho. Dice, tres palos y dos bolsas de cemento y arena. Dejá que yo lo hago a mi puente. Ya que el imprudente del camionero solo hizo desastre. Dejá el tubo para la alta categoría. Así de claro. Está enojadísima. Pero, claro... Una cuestión de vecinos que se transforma después. Tenía un puente acá, me lo rompieron. Y me dicen que me van a poner, por lo que entiendo, parece que le van a poner unos tubos, pero el tubo no aparece nunca, qué sé yo. Claro, porque para hacer los tubos tenés que llevar el cemento. El municipio te pide que lleves el cemento, te hacen los tubos en la fábrica de tubos de alcantarilla que tienen en el corralón, y después te los llevan para que vos... Pero eso demora un tiempo, quizás sea eso. Si te pide tres palos, dos bolsas de cemento de arena, dejá que yo lo hago a mi puente. Y si dejá el tubo. Claro. Sofía es... Hay que preguntarle. Sofía, buen día, ¿cómo estás? Rafael, te saluda. ¿Cómo andás? Explícame qué pasó con el puente. O sea, ¿te rompieron el puente? Sí, mira, ya hace un mes. Ya salió el mes. Sí, pasó el camión un día viernes, y ese día estaba feo. Sí. Y pues, se le dio por pasar ahí y se cayó a la cuneta. Uh. Y claro, lo querían sacar así cargado el camión. Y más de un día. Sí. Y quedó entre medio del puente. Y lo rompieron. ¿Tu puente de qué era, Sofía? Y tenía un tubo. ¿Tenía un tubo? Estaba de cemento. Con los pocos que nosotros teníamos, lo hicimos. Era un puente que hicimos un tubo. Lo mejoramos un poco para salir. Un tubo que pusieron ustedes, digamos. Digamos que eso pusieron en la relación, pero hace años. Ajá. Y ustedes lo repararon, claro. Claro, nosotros lo mejoramos, entonces para estar un poquito mejor. Sí, porque si no, digamos, por lo que vimos en las fotos que nos mandaste, para salir... No queda nada. Tiene que saltar la zanja para salir. Sí. Sí. Qué bueno, bueno. ¿Qué calle es, Sofía, esto? Simón Bolívar 302. Simón Bolívar 302. Ahora... Claro. Y te enojaste y le pusiste esos carteles. Sí. Pero claro. Ahora, ¿qué pasa...? Sí, porque digo yo, de la única manera, pero todos pasan y leen ahí, pasan y se paran a leer, pero... Pero ¿qué pasa...? Nada de solidaridad, ¿viste? ¿Qué pasa que no te resuelven el asunto? Porque hace un mes que no tenés el tubo. Y sí, a ver, ese día, al otro día decía, o sea, empezaba el lunes, dice, no, no, no se preocupe, señores, que ya le vamos a solucionar y ya le hacemos el puente. Ah, bueno. ¿Y qué pasó? Y nada. Y nada. Y nada. Entonces se rompió la máquina y entonces ya quedó. Y el señor este aquí de frente al galpón, el Gilbert, no va a decir que no puede, tiene, puede. Claro, digamos, porque el responsable del camión que le rompió el puente tampoco se hizo cargo. No. Pero le dijo al... Claro, le dijo al del galpón que él se hacía cargo. Y no pasa nada. No, una sola vez, una sola vez, dos veces vino, pero dice, no se preocupe, señor, dice, ya lo todo bien, le vamos a hacer, dice. No se preocupe, pero ya está, ya estamos al mes. ¿Y de la delegación municipal qué te dicen? Sí, quedó con que la máquina está rota de aquella que tenga el presupuesto, que le pasen el presupuesto, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y no... Te corrieron con el cuento de la burocracia, digamos. Ah, sí, porque somos pobres, vio. Qué bárbaro. O sea que... Sí. Pero, bueno, por lo menos no llovió, pero si llega a llover, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se para salir? Sí, yo el otro día traté más o menos, porque tampoco no puedo acabar tanto como dejarlo al vecino que hizo decir la zanjita, pero igual quedó incompleto. Incompleto, porque tenía tapado el puente de la señora, la vecina. Así que entonces traté yo de mejorarlo un poquito ahí, no digo mucho porque no puedo. No, claro, pero lo que te digo, Sofía, ¿vos qué edad tenés? 57. Claro, 57 años tenés que estar con una pala ahí viendo si podés salir de tu casa. Lo que te digo es que vos para cruzar, para poder salir ahora, tenés que pegar un salto. Sí, sí. ¿Pegar un salto o meter las patas en la zanja, no sé? Sí, sí, tengo a esos nietos acá que son chiquitos. Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, no tengo esa ayuda social de, bueno, te doy una mano, soy solidario, bueno, veo que no podés, porque yo le dije, puse un cartel primero que no soy millonaria para hacer el puente, porque no tengo, no me da el bolsillo. Pero, claro. O sea, ¿cuánto vale un tubo? No podés comprar un tubo. No, no puedo. Por eso yo me apuesto un cartelito ahí, tres palitos, digo, yo dos bolsitas de cemento, que me pasen, yo lo hago. Claro, si te dan los tres palitos, las dos bolsas de cemento y arena, vos lo haces. Claro, y lo hago yo, pero no. Ahí está el cartel, lo miras, pero... O sea que hace un mes que vos y tu familia, para salir de la casa y ir a la calle, tienen que pegar un salto. Sí, sí, sí. Qué bárbaro, que no llegue a llover, insisto, porque va a ser un despelote eso. Sí. Sofía, le dejamos acá, tengo el sello en la mano para sellar la queja, acá en la oficina de quejas, le reclamamos a la delegación municipal de Gobernador Castro a ver si le solucionan el asunto del puente así a Sofía, a la gente del Galpón, a alguien que le dé una mano, están los carteles puestos, Simón Bolívar al 300, hoy tiene 57 años, tiene que saltar la zanja. Sí. Una cosa de loco. Sofía, muchas gracias por salir al aire y contar tu problemática. Muchísimas gracias a ustedes también, muchísimas gracias. Contanos después si te lo solucionan, que vamos a seguir reclamando. Eso, creo que sí. Muchas gracias, hasta luego. Ah, sí, por la duda también decía, porque me dijeron a mi nera que capaz que lo que yo haga ahora, capaz que me den la espalda. ¿Por qué? Porque a veces no le gusta que le reclamen, que uno diga la verdad. No le gusta que le reclamen, bueno, ¿sabés qué? Sí, la pararon un señor ahí que se puso a leer el cartel, ¿qué significaba eso que pasaba? ¿Sabés qué? Ahora te voy a mandar mensajes todos los días para preguntarte. ¿Sofía, te arreglaron el puente? Sí. ¿Sofía, te arreglaron el puente? ¿Sofía, seguís saltando la zanja? Y vamos a seguir diciendo todos los días, che, a Sofía no le arreglaron el puente, a Sofía no le sigue saltando la zanja. Sí, sí, sí. Pero claro. Ay, me van a casi mercadería todavía. Pero es lo que falta. Ah, no. Si te llegan a hacer algo, avísanos. Sí, bueno, dele. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Sofía, ojalá se solucione pronto. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Sofía de Gobernador Castro, Simón Bolívar al 302, el camión del galpón de enfrente se cayó en la culeta, le rompió el puentecito, nadie se lo soluciona, ni el galpón, ni el camionero, ni la delegación. Tiene 57 años y está saltando la zanja para salir de la casa. O sea, ¿entienden el asunto? Ustedes ven ahí la zanja. O mete la pata en la zanja, o salta. Y si se quiere una pata, esa mujer, ¿quién se hace cargo? Los nenes, es una cosa de locos. O sea, no es tan difícil, me parece, ¿no? La resolución del asunto. Y encima, le advierten que si reclama, no vaya a ser, como dijo Cabaleiro, no vaya a ser cosa, no vaya a ser cosa, le contamos a, por ahí a Ángel Álvarez, el delegado de Gobernador Castro, no le llegó el reclamo, o este planteo. No es imposible, como se trata de un daño que provocó un particular, debería ser el particular el que se hace cargo y cumplir con arreglarle a la señora. Le dejamos asentado el reclamo a la delegación de Gobernador Castro, es un tubito, una señora de 57 años, corre riesgo allí al saltar la zanja, con un tubo se soluciona, un poquito, es más, dijo, con unos palitos, dos palos, una bolsa de arena y un poco de cemento, yo lo arreglo yo. Así que por ahí, si le dan una mano a la señora, por ahí resolvemos y nos evitamos un problema mayor, porque insisto, 57 años está saltando la zanja para volver a salir de la casa, che. Bueno, una buena propuesta tengo yo para este sábado, 21 y 30 horas en el Teatro Café Boitila, de Pellegrini 378, actúa Latitud 33 Jazz Band, Jazz bien San Pedrino, en ese lugar realmente para disfrutar en ese caserón hermoso. La entrada cuesta 700 pesos, muy accesible, te tomas un cafecito, también hacen unas muy buenas pizzas caseras en el Teatro Barboitila. Así que a reservar ya, 570184. Tengo un montón de mensajes que leerles porque, por ejemplo, nos están contando desde Río Tala, también están diciendo, tenemos visitantes, yo no me acerqué porque íbamos a trabajo, pero están en la plaza, paso fotos y nos mandan unas fotos de unas cuevitas que hay así en la zona de la plaza de Río Tala, y pienso que en Bajo Cementerio también nos estaban diciendo que es impresionante la cantidad de ratones que hay. Hay ratones, ratón, soledad, es la que en realidad nos mandó el mensaje, dice, vivo en Bajo Cementerio, es impresionante la cantidad de ratones que hay a pleno día, andan como si nada. Ah, claro. Y el más chico, no son lauchitas, son ratones. El más chico mueve 20 centímetros. 20 centímetros. Pero es tremendo. Mirá las cuevas que hicieron en el cimiento del vecino, rasquetearon y rasquetearon y se hicieron la casita, los ratones de 20 centímetros en los cimientos de la casa del vecino y se ven en las imágenes, ahí las estamos viendo para los que están acompañándonos por YouTube. Pero 20 centímetros. Y por Facebook. 20 centímetros es un... Será el cuerpo del ratón de 20 centímetros más cola y bigotes. Entonces, no, 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 realmente es... Es un capincho. Bueno, la proliferación de ratones en realidad en el mundo es, dicen que es una plaga necesaria como para erradicar otras plagas. Ojo con el colilargo, ¿eh? Ojo con el colilargo. Ojo con el colilargo, jantavirus. Le recomendamos a la gente de Bajo Cementerio que preste atención a eso y en cualquier caso está la vacuna por la fiebre hemorragica argentina también. Claro. Ojo, ojo. En este caso, el colilargo es un ratoncito que no es grande, que es un ratón pequeño, pero la cola muy larga que duplica a veces el tamaño de su cuerpo, pero bueno, estamos en zona cercana a zona de islas, somos zona endémica de jantavirus, así que... Y ahí entendí lo que nos mandaban de tala, que no era lo de los ratones, sino que los visitantes son visitantes de verdad y son unos franceses que recorren Latinoamérica en un camión tipo militar, bueno, dice que quedaron... Un limón. Claro, son un limón. Quedaron, dice que quedaron varados y se enamoraron de la Argentina, están allí, están recorriendo el país y pasaron por Río Tala, me encanta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Estaban en la plaza de Río Tala, mirá qué lindo, qué hermoso motorhome, me encanta, con eso vas hasta el fin del mundo, dijeron los franceses, y el fin del mundo vendríamos a ser nosotros, ¿no? Me quedaron un montón de cosas para contarles, pero son las 11 de 33 y me voy a ir. Me voy a ir, me voy a ir, no doy más, me tengo que ir, me voy a ir. Antes quiero decir una cosa, por ahí mañana lo charlamos bien con la gente de servicios públicos, porque vieron que recibimos en estos días fotografías de lo que pasó en la zona del paseo público con unos árboles que talaron, los talaron, o sea, los cortaron casi al ras. La gente nos mandó fotos diciendo, che, mirá qué pasó con estos árboles, los cortaron, como puede ser, parecen árboles sanos. Son los mismos árboles que hace unos 15 días nos habían mandado otra gente con unas imágenes diciendo, che, miren qué peligro estos árboles en el paseo público, están que se caen. Claro que eran unos árboles que estaban partidos, algunos se habían caído y quedaron sostenidos por otros árboles. O sea, había una tarea que tenía que hacer servicios públicos a través de parques y jardines para sacar esos árboles. Repito, nos mandaron hace unos días, hace unas dos semanas, fotos de cómo estaban, el mal estado en que estaban esos árboles. Sí. Y después nos mandaron las fotos de los árboles cortados. Claro, la gente por ahí. Según qué foto ves, opinás. No hubo alcoyana, alcoyana, digamos. Lo que pasó, señores, es que el área de parques y jardines le informó a servicios públicos y a la dirección de ambiente, el director de ambiente en persona, casi le digo Miguel Ángel, siempre me sale Miguel Ángel. ¿Cómo se llama, Sola? ¿Diego? No. ¿A quién? Ah, al de medio ambiente. Federico, Federico. No, no, no. No, no lo recuerdo. Por Dios, qué mala memoria la mía, no puede ser. Pensé que me decías Solana. No, Gustavo, ahí está. Mirá, no alcancé a buscarlo, pero se llama Gustavo. Registrarlo, registrarlo. Gustavo, 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 Gustavo. Pienso en Miguel Ángel Sola, que es el actor. Claro. Pienso en Federico Gil Sola, que es el baterista. Es como que a uno se le fija el nombre. Es verdad. Pienso en Felipe Sola. No, es Gustavo Sola. Gustavo Sola fue en persona a verificar cuáles eran los árboles que había que cortar, que talar, que fue lo que hicieron, y la cuadrilla de Parques y Jardines ejecutó. Me decían los muchachos de Parques y Jardines que ellos estaban a la espera de que les dieran la autorización, les dijeran cuáles eran los árboles que había que cortar. Dicen, no sé, acá a Pocho le tienen que decir de Ambiente y a Ariel cuáles son los árboles que hay que cortar. Vino el muchacho este del nuevo de Ambiente. Los empleados por ahí no conocen, viste, los funcionarios. Vino el muchacho, vio los árboles que había que cortar, dijo que después les avisaba. Y bueno, después vino Pocho y dijo este, este y este y este. Lo que decían los empleados municipales es que ellos esperaban el comunicado público de prensa de la municipalidad para evitar este problema que pasó. Para explicar por qué se habían cortado. Bueno, el comunicado llegó hoy. Bueno. Llegó, por lo menos, ¿no? El comunicado, tenemos un comunicado de la municipalidad que, Sandra, lo tenés ahí a manos. ¿Lo tenés a manos? Creo que sí. Sí, acá está. Dice la municipalidad de San Pedro, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informa que personal del área realizó tareas de mantenimiento en el paseo público municipal, identificando la necesidad de implementar acciones en el arbolado público del lugar, entendiendo que revisten un riesgo para las personas que allí permanentemente transitan. En función de ello, se realizó una inspección conjunta con la Dirección de Ambiente, por la cual se coincide en la necesidad de erradicar los forestales identificados por el personal, algunos de ellos porque se encuentran secos, otros ejemplares se encuentran en mal estado vegetativo, presentando ambas situaciones riesgos para la seguridad de las personas que utilizan este espacio recreativo. Estas tareas de mantenimiento y renovación del arbolado público se encuentran en el marco de las acciones que la Secretaría de Servicios Públicos viene realizando, ya que los forestales que se erradiquen serán reemplazados por nuevos ejemplares en sitios y condiciones que aseguren la salud de los propios árboles. Así está claro. Lo que digo es, si hace dos semanas la gente nos preguntó por fotos que publicamos, che, ¿qué pasa con estos árboles que son un peligro? Y toman la decisión, que está muy bien y para eso está el Director de Ambiente, el Área de Servicios Públicos de Aguilar, el Área de Parques y Jardines, de cortar, talar los árboles que son un peligro porque están secos, porque están en mal estado, porque se cayeron. Si ustedes le avisan a la comunidad que los van a cortar, y nosotros podemos contarle a la comunidad que los van a cortar, incluso hasta vamos ahí al momento que los están cortando, y le sacamos unas fotos y le hacemos un video, le hacemos una nota o qué sé yo, o lo hacen ustedes en sus redes sociales, que es lo que hace la municipalidad, evitan esta polémica que es una polémica que no debería existir después de todo. Los árboles estaban en mal estado, había que sacarlos y los sacaron, como corresponde. El asunto es que la gente se quejó porque los árboles estaban mal y después la gente se quejó porque los árboles los sacaron, porque nadie les avisó que los iban a sacar y nadie les explicó por qué los sacaban. Bueno, hoy llegó el comunicado, por suerte, ¿no? Supongo que todo eso que sacaron de ahí fue a parar al banco de leña, ¿no? Porque hay una ordenanza. Pero existe, ¿a dónde está físicamente el banco de leña? No sé dónde está, pero hay una ordenanza que dice que todos los árboles que se cortan tienen que ir al banco de leña. Recuerdo los eucaliptos de enfrente del paseo público, de la bajada, de la escalera. Habían quedado dos troncos enormes, ¿lo sacaron? No sé, pero quedaron ahí y de repente empezamos a ver autos que se llevaban en el baúl la leña. Rápidamente bajaban en sí, sí, sí. Es decir, esa leña que tenía que ir al banco de leña se perdió porque no fue al banco de leña, porque se lo llevó alguien en el baúl. ¿Y a dónde está físicamente el banco de leña? No tengo ni idea. Yo estoy preguntando alguna pavada. No sé, pero... Bueno, ya es tarde hoy, pero mañana me voy a comprometer a hablar, porque mañana Ariel Álvarez nos pueda explicar en profundidad este asunto, porque además supe que, además de esos eucaliptos que sacaron de ahí del paseo público, de la bajada de la escalera de las flores, había otros eucaliptos que había que remover porque también tienen esta situación de que están secos por dentro y están en riesgo porque se caen gajos. Tienen que remover, y están viendo cómo lo hacen, unos que están en la zona del nuevo boulevard, en la zona del mástil. Bueno, hoy fueron a ver, porque tienen que analizar cuál es, cómo sacarlo, qué sé yo. Y se encontraron con que había un tramo que alguien los cortó. Alguien los cortó como si le molestara la vista desde su casa, digamos. Es tremendo. Pero una cosa de loco, sí, mirá, pará que le voy a pasar a Tadeo una fotito que me pasaron. Bueno, mientras tanto les paso por si lo han olvidado, el nuevo teléfono de librería Reina Batata, recuerden que lo cambió para enviar documentos para imprimir, 340017, es muy fácil, 340017, Reina Batata, 25 de mayo, 902. Entonces, lo que te digo es que le cortaron todo, todo, o sea, todos los gajos que sobresalían para un costado. Ay, por favor. Y no le dejaron nada. Mirá, ahí lo tenés, el evocalecto, ¿ves? Todo lo que iba, digamos, para la derecha de la pantalla de quienes están mirando. Listo, desapareció. No creo nada, ¿eso qué pasó acá? Esto es rarísimo. Mitad árbol, mitad no árbol. Y, bueno, dicen que allí, en esa zona, hay una intervención que hacer. Tienen que evaluar cómo la hacen porque hay esos objetivos, los van a tener que sacar. Pero bueno, los tiene que sacar el personal municipal con la cuadrilla como corresponde, con las precauciones del caso. Seguramente van a tomar la precaución esta vez de contarnos antes que lo van a hacer, o el día que lo hagan, de manera tal de que no se genere esta polémica de que la gente pasa y te ve los árboles cortados y se pregunta qué pasó. Pero bueno, hoy ya es tarde. Me comprometo de mañana a llamarlo a Ariel Álvarez, el Secretario de Servicios Públicos, para que nos pueda contar un poco con detalle cuál es esta tarea que están haciendo en conjunto con la Dirección de Ambiente y la Dirección de Parques y Jardines, que es la que ejecuta. Porque es cierto, hay un montón de árboles que van a ver ustedes en diversos espacios públicos que los van a talar, si los van a cortar a raíz, porque están deteriorados, están enfermos, hay que sacarlos. Pero bueno, seguramente nos podrá explicar bien la tarea Ariel, me comprometo a hacerlo mañana, ¿sí? Bueno. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? No sé yo, primero voy a pasar por F Uniformes, de Mitre 2402, tiene calzado de seguridad para la tarea que necesites, desde botas hasta borcegos con punta de acero, con suela anti-desliz, F Uniformes, es el único. 4-0-0-0-1-5, si no hay lo que buscaste, lo fabricamos. No me quiero ir sin saludar a mí, a Manuela, a Manor, a Alberto, a Rosa, a Vane, a Moiri, a Alicia, a Paola, a toda la gente que nos escribe, a Mónica, a Adriana, a todos los que nos escriben por Facebook y que nos escriben por YouTube, a todos los que escuchan la app, a todos los que están presentes y nos acompañan en esta radio cuarentena cada mañana. Hoy es miércoles, a la tarde viene Martín Pérez a hacer el reporte de la tarde, mañana por supuesto volvemos a las 10 de la mañana para llevarles la información, mientras tanto si pasa algo ya saben, estamos, agradezco una vez más a todos los socios y suscriptores que hoy recibieron el newsletter de cada miércoles, la edición de la opinión que hacemos para todos ustedes porque son los que permiten que nosotros podamos seguir haciendo periodismo desde acá. Y participen de los sorteos, hoy arrancan los sorteos de Singalera, tenemos lindísimos premios, tenemos premios personales porque tenemos un masaje hermoso que nos va a regalar un nuevo anunciante que es Spa Móvil Colibri. Mirá qué onda. Bienvenidos. Y también vamos a tener huevitos de gallinas felices, un montón para regalar. Así que va a haber muchos ganadores para el premio de Granja Quelel. Todo el sábado, ¿eh? Ya lo saben, 3-3-2-9-47-99-58 es nuestro celular, allí nos envían toda la data, estén alertas los que están buscando alquileres porque están intentando estafarlos. Les dejo un abrazo, gracias por acompañarnos, ¡nos vemos la próxima!